El día de hoy van a ser la autosuficiencia en señales de crecimiento, insensibilidad de señales antigenecimiento, invasión y metástasis, potencial replicativo y limitado, angiogénesis sostenida, evasión del sistema inmune, inestabilidad genómica, desregulación energética, desbloqueo de la plasticidad fenotípica, reprogramación epigenética y células senescentes. En el año 2000, los investigadores Douglas Hanahan y Robert Weinberg publicaron en la revista Cell este artículo que ha sido bien famoso y creo que leído por todos nosotros, que se llamaba The Hallmark of Cancer. Ha servido como pilar para entender el comportamiento y los sucesos que hacen que una célula normal se vuelva una célula cancerosa. Originalmente, el artículo mencionaba estos seis Hallmarks o características del cáncer y con el pasar de los años, pues ha ido, se han ido descubriendo y describiendo más. Estas originalmente eran la autosuficiencia en las señales de crecimiento, insensibilidad a las señales de anticrecimiento, invasión y metástasis, replicación ilimitada, angiogénesis sostenida y evasión de la apoptosis. Esto fue en el año 2000. En el año 2011, pues hicieron una actualización con los nuevos descubrimientos y agregaron cuatro nuevas características, que es la evasión del sistema inmune, perpetuación o aumento de la inflamación por parte del tumor, inestabilidad genómica y mutación y la desregulación energética. Y más recientemente, pues a principios de este año, se publicaron por el mismo autor Douglas Hanahan, cuatro nuevas características que son la reprogramación epigenética no mutacional, los polimorfismos de los microbiomas, células inescentes y desbloqueo de la plasticidad fenotípica. Comenzando con la primera característica, la desregulación, pues es un rasgo fundamental de las células canseosas que se convierten en dueñas de su propio destino. Estas células, pues son transmitidas, estas señales son transmitidas en gran parte por factores de crecimiento que se unen a sus receptores de superficies o sus ligandos y que contienen una porción extracelular donde está el receptor y un dominio intracelular con actividad tirocínquinas. Los tejidos normales controlan la producción, liberación de las señales promotoras del crecimiento, asegurando una homeostasis y un número constante de células. Pero en la célula con cáncer, pues esto está fuera de control y son tres, pues se ha propuesto tres mecanismos por el cual la célula se autorregula. La primera, pues es la estimulación autócrina, que quiere decir que la misma célula produce los factores de crecimiento para su mismo receptor, o sea autócrina. El otro es que las células pueden enviar señales para estimular a las células normales dentro de su estroma para auto, pues para estimularse y crecer, o sea, el secuestro y el, que sería, y la contación del microambiente tumoral para hacerlo un medio propicio para el crecimiento. Y por último, que las células cancerosas pueden aumentar la cantidad de receptores y ser más sensibles a sus ligandos, ya sea autócrinos o que vengan del microambiente tumoral. Entonces podemos ver acá, del lado izquierdo, pues esta imagen que ejemplifica los, todos los, bueno, no todos, sino que alguna parte de los receptores de membrana que están en relación con la estimulación celular. Podemos ver que están los receptores que, en los que están, los receptores que tienen vías abajo, las máquinas, las vías de PI3K, AKP, MTOR, que al final, pues todas terminan en una estimulación, una transcripción de géneros mitógenos, que terminan en algún aumento del número de células. También no necesariamente tienen que ser receptores extracelulares, sino que también pueden verse aumentado por hormonas, por ejemplo, en el cáncer de próstata. El segundo, la segunda característica de estas células es la insensibilidad a las señales de crecimiento. Como bien sabemos, dentro de un tejido normal, operan múltiples señales proliferativas para mandasis tisular. Estas señales incluyen inhibidores del crecimiento, inhibidores de crecimiento, al igual que sus contrapartes de acción positiva. Entonces, son recibidas por los receptores de superficie que están acoplados a tirosinquinazas. y transque, traducen la intracelula a círculo. Esos crecimientos pueden bloquear hacia salir del ciclo proliferativo, como vemos del lado izquierdo, hacia una fase G0, o una fase inactiva, es decir, que pueden, en un futuro, pues resurgir nuevamente a duplicarse. Entonces, alternativamente, las células también pueden ser inducidas a, pues a salir permanentemente de su potencial proliferativo y a entrar a un estado posmitótico. Generalmente, está asociado con la adquisición de rasgos específicos asociados a una diferenciación. Por ejemplo, la diferenciación de una célula muscular o de una célula nerviosa. En las células cancerosas, ellas deben evadir estas señales antiproliferativas para que puedan, pues, prosperar. Gran parte de los circuitos que tienen estas, que le permiten a estas células continuar creciendo, están originados en el ciclo celular, específicamente en toda la maquinaria que permite el tránsito de una célula desde G1 hacia los siguientes, hacia toda la proliferación. Las células monitorean constantemente el entorno durante este periodo y sobre la base de señales detectadas deciden si proliferan o si se quedan en un estado inactivo. A nivel molecular, muchas y tal vez casi todas las señales antiproliferativas están representadas a través de dos canales. Una es a través de la proteína del gen del retinoblastoma, que es del lado izquierdo, es la PRV, y sus dos proteínas primas, que son la P107 y la P130. Cuando se encuentran en un estado desfosforilado o hipofosforilado, la proteína del retinoblastoma bloquea la proliferación al secuestrar los factores de transcripción E2F, que es el que vemos acá, y así controlan la expresión de genes esencialmente para la progresión de G1 a base S. Entonces, del lado izquierdo podemos ver que al estar hipofosforilado, la proteína del retinoblastoma secuestra E2F y la célula se queda, la célula no pasa a la fase S y pues no hay futura proliferación. En la proliferación celular, dependiendo, también hay otro tipo de señales de crecimiento citostático. Nuestros tejidos también restringen la multiplicación celular al instruir a las células para que entren irreversiblemente en estado posmitóticos y diferenciados, utilizando un mecanismo que es el del lado izquierdo, que vemos que es el CEMIC, pues está estimulado e inhibido por distintas vías. Vemos la vía del NOCH, vemos la vía de IGF-1, del factor de crecimiento transformante ALPA, la vía de WNT y algunas vías de interleucinas inflamatorias que en lo que terminan es hacer que CEMIC se una a los factores de transcripción y que termine en que se aumente el ciclo celular, que se inhiba la apoptosis, que se inhiba la proliferación, que aumenta el metabolismo. Entonces es como lo contrario, ¿verdad? Tendría, no tendría que unirse, tendría que unirse a estos factores, pero al estar estimulado por las vías superiores, que son las que vemos acá, pues no se une y la célula continúa proliferando, o sea que no hay señores, no hay señales anti crecimiento. Otra característica bien interesante y bien importante es la invasión y las metástasis, que supongo que vamos a tener una clase exclusivamente de esto, que básicamente son cinco pasos, que son la invasión, inmigración, intrabasación, circulación, extravasación, y colonización. Y tarde o temprano, durante el desarrollo de todos los cánceres o de la mayoría de estos, el tumor primario genera células, pues podríamos llamar pioneras, que se mueven e invaden tejidos adyacentes. Y como sabemos que este proceso de metástasis es el que provoca al final la muerte en la mayoría de los pacientes con cánceres, la capacidad de invasión y metástasis permite a estas células cancerosas escapar de la masa tumoral primaria, encontrar otro terreno inicialmente donde hay más nutrientes y donde no hay un espacio que las limite para el crecimiento. Hay varias teorías de cómo está formado esto. Dentro de algunas es que hay unas proteínas involucradas en el entorno, que son las proteínas de adhesión celular, o CAM, que participan en este proceso. también están implicadas las integrinas que tienen que ver con la interacción de la célula, con la matriz extracelular. Y pues las alteraciones más ampliamente observadas en este proceso de célula, al ambiente es la ecaderina, es una molécula que interacciona célula a célula, y está expresada ubicuamente en casi todas las células epiteliales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La célula cancerosa, vemos acá, logra a través de proteínas, de enzimas que digieren la matriz extracelular, avanzar, salir de la membrana basal, llegar a un vaso a través de las moléculas de adhesión, de las CAM que mencionamos, y entra a la circulación. Este proceso, dice la literatura, que es muy ineficiente, porque de todas las células que entran, menos de un 1% logra colonizar, y posteriormente sobrevivir. Por ejemplo, mencionaba que en el cáncer de páncreas, aproximadamente, toma un periodo de más de 10 años, desde que una célula intenta entrar en el sistema circulatorio, hasta que logra hacer metástasis. Entonces, es un proceso sumamente ineficiente, pero como vemos, que si la persona vive lo suficiente, es cuestión de probabilidades, para que pueda darse la metástasis. Entonces, básicamente, este es el proceso de metástasis. Otra característica, es el potencial replicativo ilimitado. Nosotros sabemos que en el mantenimiento de las células, está implicado en los telómeros, en casi todos los tipos de células neoplásticas, y 85-90% de ellas, logran perpetuar, a través de la expresión de una enzima telomerasa, que alarga repeticiones de los extremos de ADN telomérico. Entonces, que el papel de esta telomerasa en las células, pues que están inmortalizadas, se puede demostrar expresando ectópicamente esta enzima de las células, donde puede transmitir el potencial replicativo ilimitado, a los cultivos en donde se esté haciendo. Entonces, acá vemos, esquematizado en una imagen, que una célula normal tiene una cantidad limitada de telómeros, que le permite reproducirse una cierta cantidad. Esto varía de célula a célula, pero que al ir agotando los telómeros, pues las células van envejeciendo, y es parte del proceso de envejecimiento natural, y muerte de las células, y de todos los tejidos vivos. Pero las células con cáncer logran sobreexpresar, las telomerasas, y esto permite a las células básicamente replicarse, sin mayor problema, pues casi ilimitadamente. Otro de los procesos que se ha estudiado mucho es la angiogénesis sostenida. El oxígeno y los nutrientes suministrados por la vasculatura, pues son cruciales para todas las células, especialmente para las células con cáncer, obligando prácticamente a todas las células de un tejido a residir dentro de los 100 micrómetros, dentro de un vaso sanguíneo capilar, durante la organogénesis. Esta cercanía está asegurada, que pues las células crezcan bien. Una vez se forma el tejido, en los vasos sanguíneos nuevos, el proceso de angiogénesis es transitorio, y está cuidadosamente regulado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la célula, bueno, en el tejido canceroso? Luego de que la célula, por ejemplo, en este esquema del lado izquierdo, luego de que la célula logra hacer petástasis, y llegar al vaso sanguíneo, y extravasarse, pues comienza a reclutar a los macrófagos asociados a tumores. Estos macrófagos asociados a tumores, producen factores proangiogéricos, producen inflamación, también cooptan los macrófagos de alrededor, y juntos causan un área hipóxica. Entonces, esta área hipóxica sobreexpresa ciertos receptores que aumentan la angiogénesis. Por ejemplo, el factor de crecimiento endotelial vascular está sobreexpresado en estas células. Otra de las vías es a través de la hipoxia que se produce el HIF-1-alfa, que al final termina uniéndose a otras proteínas y a factores de transcripción que tienen que ver con la proliferación, con el aumento de la angiogénesis. Entonces, el tumor, pues, básicamente logra generar vasos nuevos, no igual que un tejido sano, porque crea una maraña de vasos que, como nos podemos dar cuenta, si ustedes han visto algunos sarcomas de piel o los cánceres de mama, cuando están avanzados y llegan a hacer una erosión en la piel, sangran muy fácilmente, pero es por eso, porque se crea una neovascularización, pero de forma desordenada, pues, que al final sí le sirve al tumor para nutrirse y obtener energía. la siguiente forma, pues, es la evasión del sistema inmune, que, como nosotros ya sabemos, hay algo que se llama, bueno, el sistema inmune tiene un sistema, tiene un rol principal en la, en la, pues, en la progresión y la formación de los tumores, hay algo que se llama vigilancia inmunológica, que se refiere a, por ejemplo, a los macrófagos, bueno, en todos lados hay, hay linfocitos que están permanentemente vigilando en busca de, 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 agentes externos o ajenos al, al tejido o en este caso, pues, células tumorales, constantemente las están buscando, las ubican y como estas células presentan en su, en su membrana exterior antígenos que, que las, que estos linfocitos los, los reconocen como ajenos, pues, los van engullendo, los van engullendo y, y así mantienen, pues, un tejido sano, pero, las células, pues, pareciera que tienen cerebro propio, ¿verdad?, expresan en su superficie ciertos co-receptores, por ejemplo, acá vemos, en la parte, en la parte inferior, estos anti-PD, bueno, los PD-L1, PD-1, PCR, podemos ver que la célula cancerosa que es esta anaranjada que vemos en la parte inferior, expresa co-receptores, que es el PAA y el TCR, que son los que reconoce junto con un receptor que se llama PD-1, la célula T activada hacia la célula cancerosa, pero, ¿qué es lo que ocurre?, que hay una regulación al alza de estos co-receptores, entonces, ¿qué ocurre?, que hay una regulación a la baja de las células T activadas y a la larga ya no logran reconocer y básicamente el tumor se hace invisible, esto es a nivel del tumor principal, pero, a nivel del, a nivel central, a nivel del ganglio linfático, en la presentación de antígenos también se ve, se ve afectada, ¿sabes?, a través de los secuestros de los, de las células presentadoras de antígenos, siempre con sus co-receptores, en este caso, pues, hay una sobreexpresión de los co-receptores CD80, CD86, que podemos ver acá, que hacen esta sinapsis con este receptor, que es el CTLA4 de la célula T presentadora de antígeno, entonces, no hay una presentación de antígeno correcta y entonces, la célula se vuelve, pues, más invisible, permitiendo proliferar y que el sistema, el sistema inmunológico, pues, no lo, no lo reconozca. Otra, otro de los hallmarks muy importantes es la promoción de la, de la inflamación desde, pues, tiempos, desde hace bastantes décadas, los patólogos, cuando han descrito los, las patologías de las biopsias, pues, han encontrado que algunos tumores están densamente infiltrados por células del sistema inmune innato y adaptativo, ¿verdad? Pues, se reflejan condiciones de inflamación que surgen en los tejidos neoplásicos y con el advenimiento de nuevos marcadores para identificar los distintos tipos de células del sistema inmunológico, ahora está claro que prácticamente todas las lesiones neoplásicas contienen células inmunitarias. esta cascada inflamatoria que se produce en el tumor, pues, también es parte de la modificación del microambiente tumoral, ¿por qué? Podemos ver que los receptores acá arriba están, están implicados el factor de crecimiento transformante beta, alfa, las vías de WNT, los interleucina 6, factor de necrosis, interferón, perdón, que al final la inflamación lo que promueve pues es un ambiente tóxico, hipertrófico, hipóxico, que al final lo que hace es dar como un un boost o una ventaja para que las células sigan proliferando. no es que sea un target como tal, sino que es una característica bien importante porque generalmente los tumores que están en un fondo sumamente inflamatorio pues son más sensibles a la inmunoterapia. Uno de los hallmarks recientemente descritos es el desbloqueo de la plasticidad fenotípica durante la organogénesis, el desarrollo y la determinación y la organización de las células en los tejidos para asumir sus funciones va acompañada de una diferenciación terminal llaman por la cual las células progenitoras a veces dejan de crecer al combinar estos procesos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que está la célula progenitora sufre una diferenciación pues a la célula ya madura y se queda acá pero hay tres procesos que se han identificado que es la desdiferenciación el bloqueo de la diferenciación y la transdiferenciación el ejemplo de la desdiferenciación se puede ver por ejemplo en el cáncer de colon que la diferenciación hacia una hacia la célula colónica normal y hacia su futura exfoliación y que mueran pues se ve afectada entonces las células se desdiferencian hacia un tipo de epitelio que no se exfolia y permanente y pues no hay una regeneración celular normal sino que se queda ahí y se va reproduciendo y se reproduciendo otro ejemplo de la transdiferenciación es en la metaplasia que ocurre en el esófago de Barrett que de tanto reflujo gastroesofágico y la la exposición al al ácido clorhídrico pues sufre una metaplasia intestinal y el tejido que el tejido normal del esófago pues es reemplazado por tejido que pareciera tejido intestinal verdad esa es una transdiferenciación el siguiente característica pues es la reprogramación epigenética no mutacional más adelante vamos a tener estas clases de epigenética que es que es bien bien interesante pero básicamente hay ciertos procesos por el cual el ADN ya ya replicado puede puede hacer que se expresen o no ciertas características entonces mucho del ambiente puede modificar estas expresiones a través de de metilaciones o así o acetilaciones eso pues ya sería en el caso de de cambios postraducionales pero en el en el ADN como tal previo a traducirse a una proteína pueden haber modificaciones que hacen que ciertos genes no se no se expresen o que algunos genes si se expresen esto es en la célula normal pues últimamente se ha descubierto que también las células con cáncer pueden hacer hacer esto más que todo implicado en la en la senesencia que quiere decir que si la célula con cáncer logra logra hacer metástasis pero el lugar a donde se fue a implantar pues en ese momento no tiene los los medios necesarios para que pueda expresarse pues la célula básicamente se inactiva a través de epigenética porque depende de la cantidad de oxígeno de lo cerca que esté de un vaso sanguíneo del microambiente tumoral para sobrevivir entonces muchas células se quedan en un estado senescente básicamente por epigenética que es muy parecido a lo que pasa en una célula normal si se dan cuenta pareciera que estas células cancerosas pues pensaran porque tienen una presión selectiva y se van que se van adaptando al ambiente si es que la célula no puede transformarlo y por último las células senescientes la senesencia celular es una forma típica e irreversible de paro proliferativo que probablemente evolucionó como un mecanismo protector para mantener la uneustasis tisular aparentemente como un mecanismo complementario a la muerte celular programada que sirve para inactivar y a su debido tiempo eliminar a las células enfermas pues como les mencioné anteriormente la senesencia celular se ha visto que durante mucho tiempo como un mecanismo de protección contra la neoplasia por el cual las células cancerosas son inducidas a someterse a senesencia la mayoría de los investigadores mencionan que este programa de senesencia está asociado con neoplasias malignas en particular luego de un daño del ADN pues hay una hiperproliferación y que si el ambiente pues no lo permite la célula entra en en senesencia esto podría ser una una explicación de los ejemplos que hemos visto de cáncer de mama por ejemplo en una en una paciente con GER2 que recibió tratamiento cirugía tratamiento de uvanti que pasó 15 años de sobrevida libre de enfermedad y que súbitamente pues se le detecta una metástasis en el cerebro podía estar explicado por la senesencia que la célula queda en un estado inactivo y cuando el medio lo permita pues inicia nuevamente a a replicarse pues que que aplicaciones tiene entender todo esto pues varias cada hallmark o cada característica de la célula cancerosa puede y en la y en actualidad pues ya es un target terapéutico por ejemplo la evasión del sistema inmune a través de los anticuerpos monoclonales que son inhibidores de PDL1 PD1 o CTLA4 que que es un pilar en el tratamiento de por ejemplo melanoma damos el ejemplo de ipilimumab tembrolisomab que como ustedes lo han escuchado mencionar en un montón de tipos de cánceres metastásicos y cuando cuando recurren en primera línea incluso hay inhibidores de telomerasa pues que aún están en investigación como antiinflamatorios también hay células que hay de drogas perdón que regulan la inflamación como por ejemplo el canakinumab que está en investigación en algunos tipos de cánceres también hay inhibidores de CEMET que es una vía que está implicada en la en la metástasis en cuanto a la angiogénesis pues tenemos el bebacizumab como antiangiogénico que son inhibidores del factor del crecimiento endotelio vascular en la inestabilidad genómica pues tenemos los inhibidores de PARP en la resistencia celular pues hay nuevas drogas que son miméticos de una proteína que se llama BH3 que es proapoptótica hay inhibidores de la glucólisis aeróbica en los casos de la desregulación genética en la proliferación sostenida pues hay inhibidores de los receptores del endotelio inhibidores de EGFR ¿verdad? y tenemos los inhibidores de la de ciclina por ejemplo como un target terapéutico entonces como conclusión pues es de vital importancia comprender las vías implicadas en la formación de la célula cancerosa porque pues a final de cuentas podrían ser targets terapéuticos únicamente no sé si tienen preguntas ¿te quedó Julio? casi es un montón de cosas nuevas un poco complejas una nueva que ya están ¿verdad? digamos si comprendes estas puntos ya te damos tu título de oncólogo oye te puedes ir a tu casa porque ya no te podemos enseñar nada pero hay inhibidores de ciclina que ya se están usando ¿verdad? en cáncer de mama LGFR en cáncer de pulmón ZL4 en en melanomas vamos a ver pero así sumable en la angiogénesis y en la reparación pero hay otras como en los telómeros que todavía no se ha logrado entender cómo actuar en ellos y en apoptosis y ahora lo que está recibiendo es cómo hacer para que la célula en estado senescente ya no se despierte y se vuelva cancerosa de nuevo entonces hay que leerlo leerlo y leerlo hasta que se quede claro ¿verdad? pero si cuesta pero si fuera fácil pues no todo fuera oncólogo Pedro es algo que que optar Pedro que aportar si yo ya leyendo lo de lo de la transcripción doctor el tumor trata de activar varios factores de crecimiento en cual dice que el tumor pues vuelve más a la al estado más embriogénico y pues es que su replicación pues es más más alta entonces como que inmadura el tumor para que así vaya creciendo las señales y es a través de todas estas todo lo que había mencionado también Orellana y en base a eso creemos que agregarles meloxicam por ejemplo a un paciente o diclofenaco le ayudarían algo Pedro leído algo algo no bueno dentro de las en este aspecto para la preparación de la clase de ayer lo que yo sí leí es que por ejemplo la aspirina sí podría tener un en efecto beneficioso específicamente por la inhibición de las prostailandinas decía ahí que a eso a eso como uno de los procesos antiinflamatorios sería una opción que se está estudiando más que estudiando que simplemente aceptar a los pacientes con enfermedad con múltiples pólipos no múltiples en el mismo rato sino que están haciendo pólipos se le puede darse lecopsil o aspirina para evitar que se formen los 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 pólipos verdad y y ahí que también la aspirina es una quimio prevención aceptada ya para la formación de de pólipos otra bueno eso sí no no lo agregué aquí pero lo que está en en boga últimamente es todo el eje y voy a crecer vía intestino inmunológico o sea el microbioma intestinal como no como target terapéutico sino como coadyuvante porque se ha visto que algunas personas con algunos tipos de cánceres tienen eh disbiosis del del microbioma intestinal y eso los compromete los hace más susceptibles a presentar cáncer e incluso se hay identificado algunas cepas de bacterias que hacen que sean más resistentes a las quimioterapias y hay algunos cepas de bacterias que están asociadas con más respuesta en el uso de inmunoterapia entonces probablemente ese sea un aunque un un campo que se va a desarrollar de aquí a un par de años incluso hay tratamientos en eh bueno no son fase 3 pero todavía están en experimentos de trasplante de de heces como parte del tratamiento del cáncer en forma de de cápsulas lo otro actualmente como lo habían comentado y yo la verdad me quedé como con muchas dudas sobre que el cáncer podía regresar después de 15 20 años entonces lo fui a revisar y pues si es lo que hablan de las células senescentes entonces el problema de las células senescentes es que como están en una fase de no replicación entonces es como muy difícil destruirlas y pues eso es una de las cosas que pasa también con los citostáticos que era lo que hablábamos de la terapia endócrina entonces pues ahorita lo lo que se está estudiando es medicamentos senolíticos para destruir estas células senescentes que al final pues ya sea que produzcan pues hormonas o pues haya comunicación celular y esto produzca cáncer o ya sea que ellas decidan pues en un momento despertar y y pues iniciar nuevamente el cáncer entonces eso es como bastante interesante sí y eso del microbioma que es el la neuro oncología ¿verdad? como como la y ¿cómo creen? o ¿por qué creen que el microbioma puede afectar nuestro cuerpo? ¿no será? lo que pasa con el microbioma es sumamente importante por varios actores así como lo decía Orellana o sea porque influyen tanto en la obesidad como influyen en los factores de de lo que es la inflamación y recordemos que la inflamación está sumamente relacionada con lo que es el cáncer entonces esa es la razón además también ¿dónde? dele dele pues más que todo eso y sí la inflamación lo consideraría como inflamación la inflamación es una es una de ellas recordemos que sería como inflamación de bajo grado cuando hay permeabilidad intestinal por enfermedades inflamatorias o porque hay una disbiosis entonces la inflamación per se puede ser una pero también dependiendo del microbioma pues las células presentadoras de antígenos tienen no tienen la capacidad de presentar los antígenos como tal hay agotamiento de los linfocitos efectores pues básicamente pues hay un montón de de vías también pero esas son de las que de las que tengo presente ahorita porque ahí fíjate Pedro que en tu intestino grueso hay más bacterias que población en la tierra entonces cada quien tenemos un un microbiota distinto y esas como los microsatélites que pueden servir para identificar es una huella del microbiota que cada uno tenemos y toda esa interacción de las bacterias ha hecho que se considere al intestino como el órgano inmunitario más grande del cuerpo más grande que los ganglios y más grande que todas las células como glóbulos blancos realmente la interacción que produce la respuesta inmune que produce la población de bacterias en nuestro cuerpo para aumentarlo para disminuirla y como se 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 altera después de cada quimioterapia es un aspecto que se está estudiando desafortunadamente como todo es tan diferente en cada uno de nosotros pues no se ha logrado como establecer una vía común que funcione en todos pero eso del microbioma recibe atención por cada 10 años o cada 15 años se pone muy de moda y luego se apaga por por todo lo 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 complejo que es comprenderlo incluso tiene tiene importancia recuerdo que hay un artículo que se llamaba los 13 sucios o algo así del origen de la no el origen sino que los factores de riesgo para diabetes y uno de ellos lo describía como el microbioma porque altera la sensibilidad a la a la insulina promueve la obesidad sí así es bueno ¿qué te vas a dar Pedro? nada entonces ahora vamos a hacer el examen porque Pedro no nada número uno Pedro en el nombre de todas las bacterias del microbiota bueno entonces ahí estamos buenas noches buenas noches buenas noches feliz cumpleaños Pedrito gracias